Señoras y señores, vamos a iniciar la programación que nos ha alcanzado nuestra autoridad máxima de acá en nuestro distrito de Guayapampa. Vamos a dar inicio a esta ceremonia con el programa general del inicio del proyecto Mejoramiento o ampliación del sistema de saneamiento básico de los sectores de Panchay, Jarachatra, Obraje, Bintín, Yanacocha, Curimarca, del distrito que corresponde a nuestro distrito de Guayapampa. Le doy la bienvenida al señor alcalde distrital de Guayapampa, el señor profesor Magurto Vega Vázquez. También le doy la bienvenida al consejero regional de Recuey. También le doy la bienvenida al señor representante del consorcio AP, contratista, constructor. También le doy la bienvenida al representante legal de la supervisión de obra del saneamiento. También le doy la bienvenida al presidente de la comunidad de Guayapampa, señora subprefecta y señor director del colegio del instituto de la institución San Gregorio de Guayapampa. En este momento tenemos autoridades, la visita de nuestras autoridades por una obra que realmente nos da mucha alegría a todos nosotros. Porque desde este punto para adelante, el valle de Obraje va a tener una mejor calidad de vida en cuestión de saneamiento y del agua potable. En años anteriores, quizás nuestras autoridades han hecho mucha demora, pero hicieron una obra quizás en estésimas condiciones. Creo que en esta vez sí las obras van a ser de mejor calidad y nos van a dar una mejor vida y salud. Por lo tanto, este es el momento que estamos empezando con la obra, con la colocación de la primera piedra en este sector de Obraje. Solamente quiero decirles a todos ustedes, por la presencia de cada uno de ustedes, la verdad que me siento bien agradecido por la presencia de todos ustedes. Y que se siga el mejoramiento y el desarrollo de nuestro pueblo de Guayapampa. Muchas gracias. Señora subprefecta del distrito de Guayapampa, señor agente, señores alcaldes de los centros poblados, equipo técnico de los ingenieros de acá de la municipalidad, también de la empresa. Vecinos, vecinas, tengan ustedes buenos días. En primer lugar, quiero hacerles extensivo el saludo del gobernador, don Coqui Noriega, que el día de hoy se encuentra en la ciudad de Lima, siendo unos proyectos de impacto regional, como es la carretera Recuella y Jaguarnay. Es por eso que me dijo, yo no voy a poder ir, anda tú y mi representación y dales mi saludo. Y más que saludos, dilos también que este gobierno regional está implementando una modalidad de descentralizar los fondos a las municipalidades. Y eso es llamado como Jatunancas. En esta primera y segunda etapa del Jatunancas, quiero que sepan ustedes que se ha transferido a las municipalidades distritales y provinciales alrededor de 350 millones de soles, que es plata del gobierno regional, para que hagan este tipo de obras. Es así que nuestra provincia, voy a decirlo, ha sido beneficiario alrededor de 27 millones de soles, tanto para ejecución de obras como para elaboración de expedientes. Si cuando están hechos bien los expedientes, si acá están los ingenieros, se pueden apalancar recursos del gobierno central. Porque hacer un buen expediente necesita muchos estudios, mucho compromiso, necesita hacer las cosas bien. Y es por eso que en este año, el año 2023, a Guayapampa lo hemos destinado alrededor de más de 4 millones de soles para la ejecución de esta obra y para la elaboración de un expediente. Con el uno objetivo, que esta obra se concluya como debe ser. ¿Por qué? Porque nosotros como consejeros hemos visto, hay más de 700 obras paralizadas de años anteriores. Como acá también tenemos uno o dos, me parece. ¿Por qué? Porque cuando viene la empresa ganadora que contrata a la región, viene un vecino, una vecina, y le dice, por acá no vas a pasar, esta no es la disponibilidad de terreno. Y esos conflictos hacen que las obras se paralicen. Ahora tiene toda la responsabilidad el alcalde de que esta obra se concluya. Pero esta obra se va a concluir siempre y cuando también ustedes sepan entender y ceder, como dijo, los terrenos. Porque ¿qué pasaría si hay una casa y no da terreno? No se va a hacer pues el proyecto, por más que el constructor, el ingeniero quiera. O quieren cobrar de sus terrenos, no sé si estará en el expediente, no lo sé. Entonces, ese compromiso de que esta obra se concluya en el plazo establecido, ahora lo tiene el alcalde. Y si el alcalde, conjuntamente con ustedes, la plata que le hemos dado desde la región, hace buen uso, vamos a tener que darlo más, pues hay que premiarlo, ¿no es cierto? Pero si paraliza la obra, no concluye, hay un dirijal entre la población, la empresa, el alcalde, la supervisión, llega a un conflicto, vamos a decir primero, aprende a solucionar tus problemas. Porque ¿para qué te vamos a dar plata si no está para el objetivo para el cual se les está dando? Entonces, desde ese punto de vista, reciban el cordial saludo, siempre vamos a estar por acá, siempre estamos. No vine al aniversario porque tuve reuniones, me hubiera gustado también estar ahí como siempre, pero va a haber oportunidades. Y de repente también voy a venir con los ingenieros de la región a supervisar cómo está el avance de esta obra, si se está haciendo o no se está haciendo de acuerdo al expediente, es lo que más nos interesa. Tengan toda la garantía y toda la firmeza que siempre vamos a apostar por Guayapampa, porque como dijo acá Don Mahurto, el señor gobernador le tiene un aprecio, y eso pues él lo dice en honor a la verdad. Nada más y muchas gracias. Profesor Mahurto Vega Vázquez, un fuerte aplauso, señores. Bien, distinguido señor consejero de nuestra querida provincia de Recuay, representando a la región Ancash, el licenciado Yover Montoya, quien nos honra con su presencia y fuertes palmas para nuestro consejero. Señores ingenieros, todos los de casco blanco son los ingenieros, por supuesto, que lo constituyen el equipo técnico. Empezando, por cierto, de nuestro jefe de infraestructura, el ingeniero Yoni Garcilaso, el ingeniero Benito Lazarte Torres y el ingeniero Julián Chávez Grasa, quienes son parte, por supuesto, del equipo técnico, y acá faltaría el residente, el ingeniero residente, por favor, adelante, para que nuestra población vaya familiarizándose y conozca. Residente significa de quien va a vivir acá, por supuesto, en la ejecución de la obra, con quien día a día ustedes van a tener que interactuar, van a trabajar. De la misma forma, señora su prefecta, quien nos honra con su presencia, distinguido señor presidente de la comunidad, señor director de la institución educativa San Gregorio, nuestro alcalde del centro poblado de Chinchipe, a quien lo hemos invitado, por favor, nuestro señor alcalde, ahí está don Abel Flores y Polo, y a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas de Obraje, de Curinmarca, de Yanacocha, de Pinquín, de Tulpa, quiero abrazarles, quiero felicitarles, por supuesto, por esta maravillosa concentración y realmente que nos alberga en su domicilio, diríamos, nuestro querido maestro Elías Requena, que en paz descansa, que está en la memoria y en la mente de cada uno de ustedes, porque fueron sus discípulos, con discípulos, alumnos, por supuesto, y que yo también tuve la gran oportunidad de conocerlo e intercambiar muchas experiencias con el gran maestro Elías Requena. Realmente, mamitas lindas, hoy, mirando en los ojos a ustedes, les digo que estoy cumpliendo uno de mis compromisos grandes que tuve de hacerles llegar a ustedes agua y sus servicios higiénicos. Ahí está el veterano, por supuesto, el tío León, ¿no? Ahí está. ¿Quién me decía? Profesor Vega, yo, teniendo miedo a la pandemia, me he venido a refugiarme a mi tierra, pero lo que me falta es mis servicios básicos. ¿Dónde yo voy a hacer mis necesidades, por supuesto? Cuando nos reuníamos, y yo les dije, es posible hacerlo, es posible, y eso precisamente lo hemos hecho. El primero de enero del 2023, al asumir las funciones, empiezo a revisar todo el banco de proyectos, el acervo documentario, y el ingeniero quien me apoyó, por supuesto, en ese inventario de transferencia de mando, fue acá el ingeniero Benito Lazarte Torres. Y en ese proceso, lo que yo encontré es un archivador que contenía el perfil técnico de este proyecto, por supuesto, que habían mandado elaborar. Empezamos a rebuscar todos los oficios que haya salido del despacho, si es que en alguna entidad, por supuesto, había de repente algún expediente para financiamiento de obra. No encontramos, y lo que encontramos exactamente fue el perfil técnico. Y de ahí la elaboración de expediente técnico tiene otro tiempo. Entonces, cuando hicieron la primera convocatoria en el Hatun-Ancash 1, por supuesto, en lo que es, por parte del gobernador regional, sacamos nuestra línea de tiempo y sacamos, por supuesto, los plazos. Ya no alcanzábamos, si es que yo me lo desactivaba, este perfil, y empezaba a realizar otro perfil, ya no alcanzaba. Por eso, de repente, va a haber algunas estrechez económicas, y como también, de repente, algunos sectores donde no se va a coberturar. Y esos sectores, muy puntualmente, es lo que es Tumaipara. Realmente, ¿cuánto hubiese yo querido coberturar con este servicio a Tumaipara? Pero como no estaba dentro del perfil, ya no fue posible, por supuesto, de alcanzar. De la misma forma, también, hasta Kulcuymin no está contemplado, por supuesto, dentro del perfil. O, rara modo, de repente, no está dentro del perfil técnico. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, en la etapa de la elaboración del expediente técnico, ajustándonos al perfil, por supuesto, hemos tenido que hacer los ajustes. Y dentro de ello, las normas dicen, y los ingenieros van a corroborar, que sobre el monto del perfil, no podemos excedernos en el expediente técnico a los 45% del monto total. Tenemos que sujetarnos en eso. Eso era el principal problema.